Y es el toque mágico de Néstor Loco Y a las voces de mi irmán Reca y de mis contorios Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te siga amando Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te siga amando Esa es mi suerte Al pasado en los años te sigo esperando A veces te digo la muerte en la ciudad Al pasado en los años te sigo esperando Porque no despierta Al pasado en los años te sigo esperando Hoy quiero gritar a los cuatro minutos Todo el cariño, todo el amor que siento por ti mujer Todos tenemos que decir algún día la verdad Yo diré que te quiero Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te siga amando Esa es mi suerte Esa es mi suerte Al pasado en los años te sigo esperando A veces te sigo esperando A veces te sigo esperando Cuando respira Cuando respira todo 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 es un sueño Bendiciones que hay que rogarle La flor hermosa que con amor yo cuidaba Te dormí hasta entre sus brazos Mientras mis hijos de nuestra casa esperaban Bendiciones de quien rogaba La flor hermosa que con amor yo cuidaba Te dormí hasta entre sus brazos Mientras mis hijos de nuestra casa esperaban Y para el pequeño entreguido Yo los voy a andar mirando Con cariño ¡Wepa! 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 ¡Para la hija de Daisy! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Muévete con esa cinturina!